Buenas gente, estamos en Downward, ahora sí, capítulo final del juego, bueno, del juego, del DLC. Después de este capítulo nos vamos a ir a Dragon Ball, y seguramente sea nuestro último capítulo con Serana. Serana, tú y yo nos vamos a despedir después de este capítulo seguramente. Y poco más. Habría que dejar cosillas y tal, porque creo que llevo bastante peso. El Aether y el Chrome este lo voy a guardar aquí, que tengo dos. Aquí estaba guardando cosas, flechillas. Voy a dejar mierda por aquí, así ya no doy tanta vuelta. Diario de Catria. Joder, la esfera esa, tío. Que llevo un montón de lingotes. Bueno, dejo eso ahí. La ballesta la encantamos. Aunque vamos a usar aquí, en esta misión, el arco. Lo voy a poner en favoritos, que sustituya a la ballesta por esta vez. Y vamos con flechas bendecidas. Pues nos queda ir a por Harkon. El padre de Serana. Y acabar con su clan vampírico. Aquí no sé si me faltaba algo. ¿Esto qué es? ¿Y esto? Vale, eso es lo de las estratagemas, que tampoco sé qué he hecho con él. Estará junto con el mapa este, eh, a lo mejor. ¿Aquí abajo hay algo? No, no. Hostia, pedazo de casa tengo, eh. Joder. Pues me da un poco pena, ¿no? De despedirme de Serana. Me la puedo llevar en Dragon Ball. Pero no sé, eh. Como allí voy a tener otros seguidores, otras cosas. Prefiero no... Eso sí, después de esta misión vamos a ir a curar a Serana el vampirismo. Es posible que los ojos sigan estando rojos después de curárselo. Hay un mod para cambiar de eso y que tenga ojos humanos. No sé si lo tengo metido, la verdad. Y había pensado metérselo, pero no he podido porque no sé qué le pasa a la página de la Nexus. Que no me funciona bien ahora. Me pone error 501 o algo así. Vamos a hablar con Isran. Le decimos que tenemos el arco. Y rumbo a Volkijar. Vamos a ir todos en tropel para allá, eh. Toda la Guardia del Alba. Esta es una misión bastante épica. Tipo batalla soledad, batalla... Una cosa así. Va a ser cortito el capítulo, seguramente, eh. Porque no hay mucho más que hacer aquí. Eso sí, se van a tardar creo que tres días en curarse el vampirismo. Tengo arcos mejores, eh. Necesitamos tu ayuda, Irran. Sin duda. Flipao. La victoria no será completa mientras Jarkon camine por Tamriel. Pero qué hay de serana. Podemos confiar en que empuñará una espada contra su propia ralea. Contra su familia. Podemos confiar en ella. Supongo que no cabe esperar más. Pronunciaré un discurso ante los miembros de la Guardia y luego partiremos. Merecen saber que por fin tenemos la ventaja. Muy bien. Venid todos aquí. Vamos, que no tenemos todo el día. Florencio. No sé si alguno de estos puede morir, eh. Bueno, Gunmar y Sorin no. Pero creo que el resto sí, eh. No lo sé. Bueno, yo estoy listo. ¿Quién queda por venir? Bueno, Dexion no viene, eh. ¿Hay falta alguna? Hostia, pues aquí hay más gente de la que yo pensaba, eh. Hemos permitido durante demasiado tiempo que esos vampiros envenenen la noche y maten a los nuestros. Pero ahora, por fin tenemos el medio para contraatacar. Ahora tenemos el arco de Auriel. Los mismos dioses nos han favorecido y hemos de responder con decisión. Ha llegado la hora de acabar con Harkon y con su blasfema profecía. No sé cómo se sentirá Serena con todo esto, pero bueno. Allí vamos. Prepara tus pertrechos y descansa, camarada. Nos reuniremos frente al castillo de Volkijar. Perfecto. A ver Serena qué me dice. ¿Quieres hacerlo ya? Pues poco, eh, porque no pago ya. Venga, ala, se te acabó el tiempo. El clan Volkijar no es solo Harkon. Hay un huevo de vampiros. Y son vampiros Volkijar, o sea que son vampiros fuertes. No sé si viajar directamente. Vamos al malecón. A ver si desde el malecón. O podría viajar directamente al castillo, ¿no? Pero es que creo que el malecón no me deja tan pegado al castillo. Mira, se llevan trolls y todo. Irran, ¿tú me dices algo? Esto habrá acabado cuando no quede ninguno de esos monstruos en pie. Vamos. Seguidme. Ahí vienen. Botna. Mira ese ahí arriba. Stalf. Namashur. Que me matan, eh. Cuidado. Están fuertes los cabrones. Están fuertes los cabrones. Cuidado, eh. No hace tanto daño, obviamente, que era ballesta. Uno muerto. El Namashur este... Esa es Serana. ¿Quién es? Gunmar. Antes de entrar... Encontradlos a todos. Vamos a mirar quién hay por vida. Rargar el esclavizador. Modna. Tiene una flecha mía. Dukan. No entréis aún sin mí. He cogido algo que no quería. Ya entran sin mí los cabrones. Arcai y yo nos ocuparemos de los pe... De los pequeños, dice. Los pequeños están fuertes, eh. ¿Hay alguien ahí? Ahí hay un guardia del alba. Furabocasangrienta. 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 Garan Marethi. Hesla. Solonia también. Mierda, he dado al mío. Cuidado que me matan, eh. Están todos liados. Joder, qué rápido. No sé quién coño me está atacando, pero... Wingalmo. Este es el segundo al mando, eh. Del Harkon. Te ayudo, Serana. Esto no sé si le hace daño a Serana, eh. Voy a mirar porque... Me estoy haciendo daño a la vez que disparo. Digo, a ver si me han contagiado. No, no. Pues el Wingalmo este... Si no fuera por Harkon, sería el líder él. Este y otro. El Wingalmo muerto. Creo que por aquí había unos anillos únicos de vampiros y tal. Esa ha muerto. ¿Quién eres tú? Orten Jorf. Creo que este es otro de... Salonia ha muerto. ¿Y tú o no? Quita duras, coño. Te la dejo para ti, venga. Hostia, me quedan poquitas flechas. Vamos a guardarlas para Harkon, eh. Las flechas que me quedan. Fura ya ha muerto, vale. ¿Este quién es? Alquimista. Ese era el Ferran ese, ¿no? No, el Ferran está allí. Harkon de momento no está por aquí, eh. Nos queda uno por ahí. El Ferran, creo. Buen trabajo, Serena. Tenemos un enemigo más por aquí. Debería ser... Rontil. Pensé que sería ya Harkon, pero no. Toma por culo, Rontil. Qué pena que haya quitado el comando de que todos puedan morir, eh. Hubiera sido más épico si alguno de la guardia del alba palmaba, tío. De momento solo iban piros muertos y el troll. Pobre troll, tío. ¿Dónde están todos? Serena. Durak. Falta gente, eh. ¿Y dónde coño está, Mayer? No dejes vampiro de una pieza. Falta la tía. Esto no se levanta, ¿no? Falta alguna tía. Celan. Florencio. Tampoco le veo. No dejes vampiro de una pieza. Buscad al líder y matadlo. Sorin. ¿Dónde coño está Sorin? Te he oído hablar y no te veo. No dejes vampiro de una pieza. Quiero ver si veo algún cuerpecillo por ahí de alguno. De los míos. Pero no parece, eh. Wingalmo. Hay que ir a por Harkon. Ya lo sé. Pero. Harkon está ahí. ¿Quién eres tú? Isran. Por la guardia del alba. Por Skyrim. Eh. Aquí hay un guardia del alba muerto. Celan. Sabía yo que alguno palmaba, tío. Pues Celan ha palmado. Y la tía creo que igual, eh. Una tía. No recuerdo cómo se llamaba. Es que a saber por dónde se han metido. Aquí hay sangre. Y el. Me interesa ver al Akmael sobre todo. Porque no sé si habrá sobrevivido. Destruidlos a todos, sin excepción. A ver aquí la ceniza. No, eso es un perro. Un troll. No veo a Akmael, eh. Buscad al líder y matadlo. Vale. Tenemos a Sorin. A Gunmar. A Durak. Destruidlos a todos, sin excepción. Irran está por ahí. Pero no veo a Florencio tampoco. Rontil. Este es el último que he matado. Vale. Estos collares creo que pueden ser únicos. Que son de vampiros y tal. No rompas eso, tío. ¿Por qué poco? Amuneto de halcón de hueso. Podría ser único ese. Aunque tú te hagas de los vampiros, al Hargon también hay que matarle, eh. O sea, la historia es la misma. Las misiones cambian un poquillo, pero... Seguramente más adelante puede que lo traiga algún día. Voy a salir fuera por si alguno se ha quedado fuera. Vigilando. No sé. Me faltan bastantes, eh. Y... Vale. Florencio está aquí. Pero ¿dónde coño está Agmire? Namasur. Ese es un vampiro. Stalf. Otro vampiro. Este es un perrillo. Dos gárgolas. Rargal. Y... Mozna. No ha caído ninguno por ahí, ¿no? No sé dónde coño está Agmire. Y la tía. Quiero encontrar a esos dos. Florencio está afuera. Así que Florencio no... Bueno, de hecho ya los que están vivos no va a palmar ninguno. Hemos acabado con todo el clan Volkihard, menos con el líder. Sorin está ahí. Pero ¿dónde cojones está Agmire? ¿Habrán cogido o se habrán ido para la guardia del Álvaro? Creo, ¿no? ¿A ti te he looteado? Sí. Un segundito, gente, porque es que me interesa ver dónde está Agmire. Coño, me cae bien el granjero este que venía al principio con nosotros. Que se unió a la guardia del Alba. El único cuerpo que veo es el de Celan. Da igual. Volveremos a la guardia del Alba después. Y a ver si aparece por ahí. Por la guardia del Alba. Por Skyrim. Serana, llegó el momento. ¿De qué se trata? Nada. Por la guardia del Alba. Por Skyrim. Estás lista, ¿no, Serana? Querida Serana. Veo que sigues teniendo predilección por las mascotas. Ya sabes por qué estamos aquí. Por supuesto. Me decepcionas, Serana. ¿Has renunciado a todo lo que te he dado por esta... Criatura patética. Lo que me has dado? Has perdido el juicio. Y no le he dado una mierda. Has destruido nuestra familia. Has matado a otros vampiros. Y todo por una profecía que apenas entendemos. Se acabó. No te aguanto más. No te aguanto más. No te aguanto más. No te aguanto más. Vaya. Veo que este dragón tiene colmillos. Tu voz rezuma el veneno de tu madre. Sois tal para cual. No. Porque a diferencia de ella, yo no te temo. Ya no. En cuanto a ti... Hay que ir a por Valérica también, ¿eh? Yo qué. Parece que debo agradecerte que hayas puesto a mi hija en mi contra. ¿Agradecértelo o por qué? Era solo cuestión de tiempo que regresara con el corazón lleno de odio. Un odio causado por tu abandono. Un pequeño precio a pagar por el bien de nuestra especie. Tu especie es una plaga en este mundo. Sí, sí. Noble cazavampiros hasta el final. ¿Y qué ocurrirá cuando me hayas matado? ¿Irás a por Valérica? Sí, bueno, a por Valérica sí. Yo nunca le haría daño a Serana. Es demasiado importante para mí. Entonces mi hija está perdida. Murió tan pronto aceptó a un mortal en su vida. Bueno, pues creo que se acaba la cháchara. Un segundito, porque me estoy haciendo un cigarro. Y... A matarle. Lo que pasa es que tengo poquitas flechas. Y debería ahorrármelas no para atacarle a él. Sino porque él va a echar como una especie de orbe. ¿No? Como de custodia, ¿no? Para protegerse. Y regenerar su salud. Y creo que solo se puede parar con las flechas delfijas. Las bendecidas. No me queda claro del todo. Acabemos con esto. Ahora iremos al recordatorio por Valérica. Da igual lo que hagas aquí, ¿eh? Si le das el arco o no, va a ir a matarte. O sea que... Jamás. Muy bien. Entonces no tengo alternativa. Te arrancaré la carne de los huesos. Hijo de puta. No me acordaba que mandaba a Gárgolas. Esa se la comió. Venga, Seranan. Acabemos con él. Eso es a lo que me refería yo. Hombre, eso le hace daño a Serana también, ¿eh? Hasta aquí. Tengo poquitas flechas. Me quiero guardar una para el golpe final. Tengo poquitas flechas. ¿Dónde está Jargon? ¡No puedes esconderte de mí! ¡No puedes esconderte de mí! ¡Quitá el medio Serana! ¡Le mato! ¡El cielo se oscurecerá! ¡No puedes esconderte de mí! ¡No! No sé a dónde está Jargon ahora mismo ¿Dónde estás? ¡El cielo se oscurecerá! ¿Mueres? Jargon ha muerto ¿Ahora qué? Quiero ver qué me dices Bueno... Ya está hecho Ya lo tienes padre ¿Qué harás ahora? No sé qué decirte Probablemente me quede con la Guardia del Alba mientras me lo permitan Son guerreros respetables Y creo que ahora valora los beneficios que entraña tener un vampiro Ahora sí puedo decirle que se cure Desde luego Si tienes planeadas más aventuras No creo que necesiten tu participación, hombre, no Me encantaría tenerte mirada Eso es lo que quería oír Quiero que me conviertas en vampiro, ¿no? A ver si... ¿Dónde está lo de curarla? No me sale el diálogo, ¿eh? Y me debería salir porque nunca he hablado con ella de esto A lo mejor desde aquí no puedo Se acabó Ha muerto Y con él muere la profecía Yo... Supongo que esto es difícil para ti Creo que mi padre murió hace mucho tiempo Esto solo ha sido... El final de otra cosa Hice lo que debía hacerse Nada más Creo que quizá... Quizá hayas hecho más que eso Tienes mi agradecimiento Vamos a hablar con Iran a ver si me dice algo No ¿Sí? No sé por qué no me sale el diálogo, ¿eh? ¿Esto qué es? Eso no es Ahora que... Cenizas de Jarkon Tiene... Aro de ilusión, bastante bueno Armadura real, me la llevo Las botas también Y espada de Jarkon Anillo de destrucción Puede estar bien, para Serana Pues nada... Esto es una capilla... Molag Bal, el creador de los vampiros Hablaré con Serana en... La guardia del alba, a ver si me dejan Eh... Vamos a ir a por Valérica también A lo mejor... Tengo que separarme de ella Ahora, ahora me sale ¿Has pensado en curar tu vampirismo? No ¿Por qué? Mira lo que le hice a tu familia Ni siquiera éramos una familia convencional antes de aquello Adorábamos a un Daedra, ¿recuerdas? Si Si quieres curarte, yo te apoyaré Hablaré con Falion Dicen que entiende de estas cosas Esto solo lo haces y no lo hablas, eh Cuando acabe, me reuniré contigo en casa Muy bien Quiero ir contigo No lo sé Pero esto es algo que necesito hacer sola Nos volveremos a ver Muy pronto Venga Nos vemos, Serana Pues... Para que te salga este diálogo y que se vaya a curar No puedes hablarle de curarse el vampirismo en todo el juego, eh O sea, solo en este momento Si lo haces antes, luego este diálogo no te sale Celan Has luchado bien Pero lo ha espalmado, tío Vale, vamos a ir a por Valérica Y luego iremos a la guardia del alba Ya no queda nada más que hacer La espada de Harkon, bueno, pues Más para la colección, ¿no? No me he fijado que tenía Absorbe 15 de salud Aguante y magia si la empuña un vampiro Digo, se la doy a Serana Pero como Serana se va a curar el vampirismo Pierde... Pierde el beneficio, ¿no? Vámonos de aquí Hacemos viaje rápido Y hay que ir al recordatorio de las almas en un momento Desde el castillo o el quejar Desde el patio, ¿no? Bueno, si ya estoy aquí Desde el balcón Vamos a por Valérica No voy a matarla No voy a matarla, obviamente Voy a decirle que Harkon ha muerto y tal Y... Se puede mudar ya el castillo Para vivir ella allí toda sola Porque Serana viene a vivir conmigo Volvemos al recordatorio Vamos a invocar a Arbac Eh... ¿Mis ojos? Ah, vale Pues... Ahora veremos si a Serana se le ha curado el bug de... De los ojos, ¿no? Es que... No sé si tengo el mod para eso, eh La verdad Pero bueno, en teoría va a dejar de ser vampira Y como tal hay que cambiarle la armadura, ¿no? Es que no sé si tengo el mod para eso, eh No puedo ir con una armadura de vampira por ahí Sin ser vampira A ver qué armadura le doy Le daré alguna que tenga guardada por ahí Una que sea ligera, obviamente Eh... ¿Qué pasa si estoy montado y se le acaba el conjuro a Arbac? Se le está acabando, eh A ver si me voy a caer o algo No, vale Siempre te dan un poco más si vas montado O sea que... Nunca llega abajo la barra cuando vas montado Bueno, pues a Valérica le prometí que volvería a por ella Y volveré a por ella Eso sí, Valérica el vampirismo no se lo cura, eh A ver si está por aquí Aquí estás Harkon ha muerto ¿Qué? ¿Es cierto eso que dices? Lo es Murió a mis manos Entonces no hay nada que me impida regresar a Tamriel Recogeré mis cosas Y volveré al castillo de Volkijar Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón ¿Qué coño corazón? Si no tienes Y esos cristales que salían Volveré al castillo de Volkijar en cuanto acabe de recoger mis cosas Muy bien Esto es opcional, no hace falta decirle nada a Valérica Pero bueno, a mí me apetece Total, te da lo mismo tener a Valérica en el castillo Bueno, si vas a hacer de tu residencia el castillo Porque si eres vampiro al final te quedas con el castillo, eh ¿Qué coño pasa? ¿Y ese salto? Hay como luces por ahí Pues lo que decía, que si... Haces la historia de parte de los vampiros, pues... Te dan el castillo al final Y no entiendo por qué Porque debería ser de Serena, ¿no? Pero bueno... Paso de vosotros, eh Pero como de la mierda Eh... Creo que estoy un poco perdido Espérate, ¿por dónde coño es? Creo que es más a la izquierda Será una tarda tres días En tres días la veremos, a ver si... Hombre, la veremos curada, pero... Por aquí Que zona tan oscura, tío Hay que volver a Town Riel Ahora estamos con una especie de plano de Oblivion, una cosa así O sea, en un mundo que... Que no se sabe ni la distancia Tipo Valle Olvidado, tipo Skull Duffen Por ahí están las escalerillas A ver ahora si al entrar al castillo Vemos a... A Valerick allí Te mato con la espada del vampiro Ah... Que bien... Mira, ha llegado antes que yo, eh... joder... No, coño, he llegado yo antes A ver si tienes algún día algo para mí Mira, esta también me da flechas ¿Podremos volver a visitar el recordatorio sin peligro? Puedo volver cuando quiera entonces ¿Qué harás ahora? Bueno, creo que va siendo hora de reanudar mis trabajos de alquimia Y tu jardín, ¿eh? El recordatorio de las almas me brindará una oportunidad única para proseguir mis estudios Y pretendo completar mi investigación ¿No has tenido tiempo? Si necesitas alguna poción, no dudes en cogerla No lo dudaré Pues Valérica también me da flechas con sangre Poción, poción Bueno, esto ya no se considera robar Imagino que Valérica Irá reponiendo ingredientes y pociones aquí para Para abastecerme yo cada vez que quiera No necesito nada Vamos a la guardia del alba y esperamos a ella serana No creo que haya pasado ni un día, pero bueno Y son tres, lo que hay que esperarla Pues nada, Valérica vuelve a casa Serana en vez de quedarse en la guardia del alba debería quedarse en el castillo, ¿no? Yo creo que va cambiando, ¿no? Hay días que la encuentras en el castillo y otras que... Que la encuentras en... En la guardia del alba O sea, va cambiando Hay que llamar a Durnevir también Vamos a llamarle ahora Habría que llamarle tres veces, pero bueno A ver Invocar a Durnevir A ver si me deja llamarle aquí Noto como mueven mis fuerzas Cada vez que me liberan de esa prisión Escucha ahora la segunda palabra del desgarro del alma Antes no han matado a la primera, ¿eh? Ahora sí Venga, date unos paseos por ahí Vamos a ver quién queda por aquí Si está Kmaer y la otra ¿Tú, Dexion, te cuentas algo más? Una vez más Los pergaminos antiguos han demostrado su valor Eh, Akmaer, coño Buenos días ¿Va todo bien? ¿Sí? Pensé que estabas palmado, tío Durak Sorin Y la otra tía, aquí está ¿Cómo te uniste a la guardia del alba? Si sucede algo malo, se corre la voz Si ocurren más desgracias, la gente se preocupa Cuando más se preocupan, más se habla del tema Ya llevo un tiempo oyendo rumores Fue una alivio comprobar que los malos rumores no eran los únicos ciertos Vale, eh Lo de los huskies, no sé cómo era, tío Pero ya debería haber salido No sé cómo era lo de los huskies Qué putada, tío Vale, pues Serán cuando eso la haremos por aquí sentada Vamos a esperar un poquillo Vale, pues hay que poner unos códigos para curarle el vampirismo Y es set stake No sé si tengo que poner player set stake Pero bueno 0,2 0,0 50 44 10 A ver si funciona Sí Set stake 0,2 0,2 0,0 50 44 100 A ver ahora si está curada Teoría debería Ahí estás He vuelto Ya no eres vampiro Estoy limpia Por primera vez desde que me transformé Siento como si pudiera respirar El mundo está vivo Y yo también para variar Como cambia de tema Ven conmigo Vamos a dejar huella en la historia Pero vístete Anda, vístete Yo me voy a ir para otro lado Venga Ya te has vestido Vístete, Serana Esta tía exhibicionista perdida Ya Que me bloquean Serana, tía Ahí Muy bien Pues ya la hemos desbugueado Y ahora voy a Porque creo que estoy bugueado también A la hora de divorciarme En teoría Me casé con una Una doncella de soledad ¿No? Que curraba en el palacio y tal Pero bueno La maté Y Supuestamente hablando con Mara Maldedrichten Le digo Oye que mi esposa está muerta Y tal Me quiero divorciar Me debería dejar volver a casarme Pero No me deja Así que tengo que divorciarme por consola Y esto se hace así Removefac 5159 6 Hay que poner un par de códigos Player.removefac C6 472 No, 472 Perfecto Hay que poner más Reset Quest 74 793 Reset Quest A ver 21 382 Creo Vale Y el último Set stake 74 79 3 10 Creo que con eso Estoy divorciado Creo No debería dar problemas Con Serana Ha funcionado al final El truco Menos mal Eso sí Ya no nos puede hacer flechas de sangre Ni nada de eso Mirad los ojos De Serana Han cambiado Ahora son La truco Ya no son rojos Coño No te asustes Ahora tiene los ojos azules Se nota que no es vampira Y como tal Hay que cambiarle la armadura Vamos a ir a cambiársela Vamos a ir a casarnos con ella Y iremos dejando por aquí esto Sé que se me está haciendo un poco largo el capítulo Pero bueno Es lo que hay Con tanto bug Tanto corte Tantas cosas Quita hija Que voy con prisa ¿Qué traje le puedo dar? Uno ligero Claro No sé si para casarse Se va a cambiar Ella el traje O me lo cambio yo O le doy el traje de novia Y fuera Sí Le doy el traje de novia Y otro Uno que se lo ponga para la boda A ver los maniquí si salen Hasta que no hace el ruido ese A ver Serana Te vas a llevar esto Espero que te lo pongas Y ¿Qué otra armadura te llevas? Esta Vámonos Espérate Vamos a dejar aquí la espada de Harkon Ya que estamos Ahora sí Que nos vamos Espérate Vamos a cambiarte cosillas No sé si se lo va a poner Dame Los guantes Espero que te cambies el traje Serana Guirnala Nupcial No se lo pone Porque tiene lo otro El aro creo Sandalias Nupciales Vestido Nupcial Creo que no se lo está poniendo No se lo ha cambiado Porque Hay que encantarlo Vamos a encantarlo Con cualquier mierda Y con eso me aseguro De que se lo ponga Siempre se lo pone Si es mejor Que lo que lleva Esto tiene que acabar En boda Hombre Necesito pociones de herrería Hola hijo Gemillas de alma Me llevo estas Encantamiento Me llevo 6 Me he comido una R ahí Vale Serana ¿Dónde estás? La guirnala Si se le ha gustado Pero el otro no Algo bueno Vale A ver si podemos Mejorarlo No No me deja Mejorarlo No Es que no es considerado Armadura Es considerado A ver Encantarlo Si me deja Por lo menos Bueno Te voy a cambiar La armadura Y vamos a mejorar La de Falmer A ver Que necesito Adularia Adularia Y adularia Vale Tengamos Adularia Nos tomamos La poción De Herrería La armadura Dehérrica Que tengo De herrería Ni me la pongo Mejorada Mejorada Y ahora hay que encantarla Encantamiento Las botas Vamos a poner de discreción Y Resistencia A la descarga Que más Corona de Falmer Le ponemos Reforzar Conjuración Y destrucción Se me ha acabado Creo Si Reforzar Encantamiento A ver Coraza Que le ponemos En la coraza Armadura Ligera Y Regeneración De magia Los guantes Reforzar Discreción Y magia Vale Se me acaba ya ¿Qué necesitas? Nos tomamos Otra Corona Reforzar Reforzar Conjuración Y Reforzar Magia No Regeneración De magia Me queda algo Ah mira Esto también puedo Pues lo voy a encantar Ahora Que se me acaba la poción Y a ver si la puedo Vestir Para la ovación Macho A ver La guirnalda Con No me deja ¿Hay algo que le pueda poner a esto? No No me deja poner de nada ¿Dónde está Serana? Aquí Tenemos que intercambiar cosas Corona de Falmer Llévatela ¿Dónde está lo de Falmer, tío? Botas de Falmer Guantes de Falmer Y coraza de Falmer ¿Tienes un nuevo aspecto Serana? Nos vamos Vamos a Riften Y ahí nos casamos A ver si No hay ningún problema Necesito un amuleto de Mara Pero creo que el Mara Mal Allí vende uno Vamos desde el Bastión Que llegamos antes No estará muerto, ¿no? En Mara Mal Este Ya sé que no puede morir Pero yo con el comando este De que todos podían morir Lo mismo Palmó En su día Sí, sí No tengo todo el día Templo de Mara Vale Estamos en la abeja y el dardo En Riften He estado mirando Lo del casarme con Serana Y tal Y bueno He puesto algunos comandos De consola Pero justamente Con Serana No funcionaban Esos comandos Funcionan con mucha gente Pero con Serana no He ido al templo de Riften Tengo un Amuleto de Mara equipado Y bueno Estaba diciendo yo ¿Por qué no me No me puedo casar? No me puedo divorciar? Y por lo visto Eh Joder Qué pesado Quizá deberías ir a casa Lagarto estúpido Te he dicho que me pongas Otra bebida O inserto tu cabeza En una pica Como quieras Este diálogo se repite Todo el rato Pues lo que decía Lo paro así un segundo Que el problema No estaba En que Me pudiera divorciar Porque por lo visto Ya estoy divorciado El problema es que En el Maramal No me dice No me da la opción De volver a casarme Por eso No me salía Pero aquí Con Millol ¿Ves? Te intereso ¿Verdad? Sorprendo Sí Y si tú quieres Me encantaría Permanecer a tu lado Hasta que los divinos Nos lleven Eso significa Que estoy divorciado Comprendo Vamos a casarnos Con Serana ¿De qué se trata? ¿Tienes algo en mente Serana? Te intereso ¿Verdad? Eso soy He estado pensando Esto por mucho tiempo ¿Y qué en ti? ¿Estás segura Que eso es algo Que quieras? No está doblado El español En ese caso Juntos hasta el fin Oye pues casi Que le crea mejor Esa voz Que le hagas un buen día Camarada Pues nada Hablamos con Maramal Y nos casamos Con Serana La no vampira Este debe de ser El encantador clima De Skyrim Del que tanto he oído hablar No sé si se me cambiará A mí el traje O a ella O a los dos Para la boda No sé Hablemos con Maramal Creo que hay que esperar No sé si es un día Que Mara te bendiga Me gustaría casarme ¿Te gustaría casarte? Sí Es bueno ver Como florece el amor Incluso en estos tiempos difíciles Tu boda se celebrará mañana Desde el amanecer Al anochecer No llegues tarde No querrás perderte Tu propia boda Vale Acude a tu boda Salimos Acude a tu boda Me manda para acá ya Aún no A ver Maramal Ha dicho mañana Entonces vamos a esperar Un poco más A ver si se puede salir ¿Qué hora es? Son las seis de la tarde Desde el amanecer A la anochecer Ha dicho ¿no? Da igual a que hora llegue Entonces Mientras que haya amanecido Acude a tu boda Buenos días A ver Ahora Aquí estamos Comencemos la ceremonia Se mueve solo Fue Mara la primera Que alumbró toda la creación Y prometió cuidarnos Como a sus hijos Por su amor Hemos aprendido A amarnos Los unos a los otros Es por su amor Que aprendimos Que una vida solitaria No es vida En absoluto Nos reunimos hoy aquí Bajo la mirada amorosa De Mara Como testigos De la unión De dos almas En eterna compañía Que sigan su viaje Juntos en esta vida Y en la siguiente En la riqueza Y en la pobreza En la alegría Y el dolor ¿Aceptáis quedar unidos En el amor Ahora y por siempre? ¿Yás? ¿Aceptáis quedar unidos En el amor Ahora Y por siempre? ¿Todo que es mi verdad Y no puedo mirar A mi esposa o qué? Acepto ahora Y por siempre Por la autoridad de Mara Divina del amor Declaro casada A esta pareja Muy bien Os ofrezco a los dos Estas alianzas Benditas por la divina Gracia de Mara Que ellas os protejan En vuestra nueva vida Juntos ¿Eh? ¿Y Solana? Ah, aquí estás Hola esposa Nunca sabía Que sería tan hermoso Así que aquí estoy Y voy a venir conmigo O sea, me mola su voz en inglés Carrera blanca Carrera blanca Marcat Bueno, si esta ya Vivir contigo No, porque me manda Para el castillo Seguro Pues nada Ya estamos casados Esto ha sido breve Y poco más Vamos a dejar por aquí El capítulo Acabamos con la DLC De Danwar Y bueno Próximamente No sé si subiré Dragonborn O empezaré a hacer Misiones de mods Y tal Obviamente Dragonborn Lo voy a subir Pero no sé En qué orden Bueno, ese día Algo siempre sale así Porque no No puede salir En español Que te caes ya Hostia Vete para casa Anda Ah, tengo que decirle esto Vivir contigo ¿Necesitas algo? Separémonos De acuerdo pues Ya sabes Dónde encontrarme Venga, Serena Pues lo que decía Que no sé Si subiré Misiones De De mods Y tal O empezaré Con Dragonborn Directamente De todas formas Aquí acaba El DLC De Danwar El de Dragonborn Lo subiré En una lista De reproducción Aparte Y poco más Nos vemos En el próximo En el próximo